Que no tengo ni dinero, mucho menos carro nuevo, yo lo sé, yo lo sé Que no conozco el de las canas, que tan solo con traguadas Acompáñame mis parrandas, yo lo sé Que mi ropa no es de marca, mis perfumes son muy chafas Y mis zapatos, piratas, yo lo sé Lo que sí es real es este sentimiento que yo guardo dentro de mi pecho Yo te quiero y juro que no te miento Porque te llevo en mis pensamientos y en las noches solo a ti me sueño Yo te amo y quisiera ser mi dueño Pero es muy triste ver mi realidad Tú me encuentras en otro lugar Soy muy pobre y tú eres la chicanada Mientras hablas de los viajes que has hecho al extranjero Abordando aviones, grandes trenes y largos cruceros Yo circulo en bicicleta, otras veces en carreta Y aunque no sigo en el rancho, mi corazón te desea Que mi ropa no es de marca, mis perfumes son muy chafas Y mis zapatos, piratas, yo lo sé Lo que sí es real es este sentimiento que yo guardo dentro de mi pecho Yo te quiero y juro que no te miento Porque te llevo en mis pensamientos y en las noches solo a ti me sueño Yo te amo y quisiera ser tu dueño Pero es muy triste ver mi realidad Tú te encuentras en otro lugar Soy muy pobre y tú eres la chicanada 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta canción está en el tono de Sol Empezamos con los acordes Si no saben leer estos cuadros que pongo en la pantalla Tengo un video aquí abajo en la descripción Donde explico cómo leer estos cuadros Es muy fácil Tenemos Sol Tenemos Si menor Con cejilla, traste dos Ahora, también tenemos Si menor séptimo Desde Si menor Simplemente vas a quitar el dedo chico Lo quitas de la tercera cuerda Entraste cuatro, lo quitas Y ahí es este Si menor séptimo Y si lo pones para atrás, el dedo chico Es Si menor Si lo quitas, es Si menor séptimo Tenemos Do así También tenemos Do así Tenemos Re así Tenemos Re séptimo Así con tres dedos Tenemos Mi séptimo Mi séptimo se va a tocar así Como Re séptimo Lo más que es aquí Traste siete, traste seis, traste siete Son los mismos dedos en las mismas cuerdas Re séptimo Y Mi séptimo La menor Y tenemos Do menor al último Do menor se toca exactamente como Si menor Lo más que es un traste para arriba Traste tres, traste cuatro, traste cinco Al principio los acordes los vas a tocar cuerda por cuerda Así Entonces en Sol empiezas en la cuarta cuerda Y te bajas Y luego primera cuerda Así, así Y te regresas Y luego empiezas de nuevo Otra vez Y luego cuando cambias a Si menor Vas a tocar quinta cuerda Cuarta cuerda Tercera cuerda Y luego te brincas a la primera cuerda Y luego segunda cuerda Y luego tercera cuerda Así Quinta, cuarta, tercera, primera, segunda, tercera Así Así Y luego do con las dos cosas Es quinta, cuarta, tercera, segunda Así Y luego te regresas Quinta, cuarta, tercera, segunda Y luego tercera Y luego cuarta Así Y luego Re Cuarta, tercera Segunda cuerda Primera cuerda Segunda, tercera Así Cuarta, tercera, segunda, primera Segunda, tercera Ok Otra vez Todo Ah La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y luego aquí Cambia el rasgueo Ahora el rasgueo es así Es Pum, cha, cha Pum, cha, cha Puro para abajo Pum, cha, cha Pum Primer bajeo Pum, cha, cha Segundo bajeo Pum, cha, cha Y se repite Pum, cha, cha Pum Cada acorde tiene dos bajeos ¿Verdad? Para sol Es con el tercer dedo Es con el tercer dedo Cuarta cuerda Y luego quinta cuerda Cuarta, quinta Cuarta, quinta Cuarta cuerda Los mismos bajeos Así en sol En la menor Es lo mismo Cuarta, quinta Cuarta, quinta Este si menor Es con la sequía Con el primer dedo Quinta cuerda Sexta Quinta, sexta Quinta, sexta Con el dedo Con el dedo de en medio Para do Quinta, sexta Quinta, sexta Para re séptimo Y mi séptimo Son iguales Con el dedo de en medio Quinta, sexta Quinta, sexta Quinta, sexta Quinta, sexta Para re séptimo Y mi séptimo Es lo mismo Este si menor séptimo Nunca lo vamos a rasguear así Solamente hay una parte Donde lo tocamos así Una vez así Una vez para abajo Y eso es todo Do menor También Solamente lo vamos a tocar así Do menor Ahora el re quinto Empezamos con esta parte Ok, aquí en la tercera cuerda Traste siete Con el primer dedo Luego con el segundo dedo Traste ocho En la segunda cuerda Y luego traste siete Así Y luego traste siete En la tercera cuerda Así Luego con el tercer dedo Vas a tocar traste nueve En la cuarta cuerda Así Tres veces Y luego traste siete En la tercera cuerda Así En total se va a escuchar así Traste siete En la tercera cuerda Y luego otra vez esto Y luego otra vez Otra vez Aquí con el tercer dedo En traste nueve En la cuarta cuerda Traste nueve Traste diez Y luego traste siete En la tercera cuerda Y luego esto Ahí donde dice siete H nueve Eso es esto Mira H significa Hammer on Hammer on Se traduce a Martillo Es como lo estás haciendo Como un martillo Así Pero lo estás haciendo Con el dedo Entonces después de tocar Traste siete En la tercera cuerda Tienes que bajar El tercer dedo Como un martillo A traste nueve En la misma cuerda Así Entonces otra vez todo Traste nueve En la cuarta cuerda Traste diez Traste siete En la tercera cuerda Y luego otra vez Traste siete Pero con el Hammer on Así Así Y luego traste nueve Otra vez Y luego dos veces Más Y luego traste siete Y luego traste diez En la cuarta cuerda Traste nueve Y luego diez Nueve Siete Diez Nueve Siete Otra vez todo Luego otra vez es esta parte No más que la primera vez que lo tocamos Empezamos con traste siete En la tercera cuerda Aquí solamente vamos a omitir eso Vamos a quitar eso Y empezamos así En traste ocho En la segunda cuerda Y luego Otra vez Traste ocho en la segunda cuerda Traste siete Y luego Aquí es un poco difícil Para principiantes Pero En la quinta cuerda Traste siete Le vas a hacer así Bajo Con la pua Y luego Y luego traste nueve Para arriba Con la pua Y luego traste diez Para abajo Con la pua Así Entonces Fíjate acá Mira Y luego traste siete En la cuarta cuerda Por arriba Traste nueve Para abajo Y luego traste diez Para arriba Entonces Mira Fíjate acá Mira Bajo Riba Bajo Cuarta cuerda Riba Bajo Riba Prácticalo despacio Y luego poco a poco Aumentas velocidad Y luego después de eso En la tercera cuerda Hammer on Desde traste siete Atrás de nueve Así Y luego Siete Nueve Siete Siete Nueve Siete Entonces Todos Van a escuchar así Luego traste diez En la cuarta cuerda Traste nueve Y luego Siete Nueve Siete En la cuarta cuerda Otra vez todo Eso es lo que significa Están las líneas Las líneas diagonales Las líneas diagonales Significa que tienes que resbalar los dedos A esos próximos trastes Otra vez Luego el resbalo Luego el resbalo Y luego diez Doce 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 y trece Así Otra vez Luego diez y doce Y luego dos veces más Ocho y diez Diez y doce Ocho y diez Siete ocho Otra vez Y es todo Y es todo Y es todo Otra vez Gracias.